Bien. Jóvenes, usted se va aquí. Primero tiene que pasar. A todos les llegó, porque yo se lo mandé a todo el grupo. Bien. ¿Dónde lo tiene que buscar? En mensajería. Usted se va a la parte final. En la parte final dice, ejercicio 4, 2007. Bien. Dice aquí, en un nuevo documento, ingresar el siguiente texto en fuente Arial. Bien. Un nuevo documento. Sí. Entonces, usted tiene que tenerlo de esta forma. Bien. Este es el repaso. Tiene que seguir las indicaciones. ¿Vieron cuáles son? Entonces. El repaso es el siguiente. Primero debe cumplir con las viñetas que está ahí. Fuente Arial 14, color azul negrito. Debe respetar los símbolos de viñetas. Bien. Todas las indicaciones que están puestas. Escúcheme bien. Lo primero que usted tiene que hacer es piropos. Va de fuente Arial 14, color azul y en negrita. Yo de igual manera le voy a mostrar el mío para que lo vean. Se te cayó el papel con las viñetas de la sonrisa. En tu envoltorio, bombón. Ve cómo está aquí. Aquí hay un espacio. Este es de la manito al lado izquierdo. Este es del dedito. Ahí está muy bien. Aquí era enumerar. ¿Se acuerda cómo lo fuimos practicando en la clase de informática? Que yo le ponía uno y así. Y que Aarón también aportó bastante a esa clase. Bien. Aquí estamos bien. Vamos a... Ay, se corrió. Vamos a la siguiente indicación. Miren que les estoy compartiendo lo que les envíe bien. En la siguiente indicación dice, una vez, ya cuando ya usted hizo su cuestión, mire, mire que hay varias indicaciones. Usted va a insertar en el subtítulo otros una nota al pie final. Nota al pie final de la página y deben ser esos lentecitos. ¿Dónde la va a buscar? En Windy. Para la cual deberá escribir en fuente courier. ¿Qué quiere decir eso? Que la nota al pie, usted la va a hacer con el símbolo de los lentecitos. ¿Sí? Y dice que es Windy. Bien. Pero cuando lo va a escribir, tiene que ser en la fuente courier. ¿Lo vio? Y ocho puntos quiere decir que el número de fuente es ocho. No ni diez, ni once, ni doce, sino ocho. ¿Me expliqué ahí? O sea, courier ocho. Bien. Luego dice, no se confíe de los mismos, algunos pueden fallar. Eso es lo que usted va a escribir, entre comillas, pero al final del pie con los lentecitos. Bien. Bien. Especificar el tamaño papel carta. Eso también se los había enseñado. Ahora, de todas maneras, lo vamos a corroborar. Con todos sus márgenes de tres centímetros. Los márgenes tienen que ser de tres centímetros. Bien. Ya esta parte. Definir el interlineado doble para todo el documento. Cuando ya usted termina, usted debe definir el interlineado doble. De todas maneras, le voy a corroborar para que usted vea cómo es. Y ya cuando usted termina todo eso, va a guardar el documento con el nombre ejercicio cuatro. Bien. Voy a mostrarle el mío. Antes de continuar con esto, le voy a mostrar el mío. El mío está por aquí. Miren el mío. ¿Lo ves? ¿Está viendo el mío? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Dice piropos en negrita. ¿Lo ves? Dice piropos en negrita. Sí, profe. Tiene las viñetas que me ha dicho. Tiene también el cosechado doble. El tipo de letra que se pedía. Bien. Miren donde dice otros. Hay una nota al pie al final. Ahí está. La nota al pie. Cuando es nota al pie, como le expliqué, aquí le va a aparecer uno. Y luego dice, no se entiende lo mismo. Algunos pueden fallar. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí. Así le tiene que quedar esta parte. Ahora abrimos preguntas. El profe no dijo que el otro iba en otra página. Ajá. Ahí voy, mi amor. Sí, ahí voy. Sí, voy aquí nuevamente a las indicaciones. ¿Se ven las indicaciones? Sí. Sí, profe. Luego dice, posteriormente, en la primera página, eliminar todas las viñetas definidas actualmente. ¿Por qué? Porque voy a hacer otro trabajo allí. Agregar en la línea anterior a cada piropo un texto identificado. Su número, por ejemplo, piropo uno, número, y definir este, una viñeta con este símbolo, que parece como un caramelo, le llamo yo. Como se muestra en el cuadro adjunto. Hacer lo mismo para los restantes piropos de esta página. Y entonces, mire cómo guarda el documento. El documento lo va a guardar como ejercicio 4B. ¿Ves? Ejercicio 4B. Usted puede trabajar sobre el 4, nada más que borra todas las viñetas y entonces va a trabajar como se le pide aquí. Bien, voy yo a explicarle cómo hice el mío. Vamos aquí. Ok, profe. Mire cómo me quedó el mío. Después de hacer los ajustes de la primera página, ponemos ejercicio 4B. Y después... Cuando ya usted lo guarda como. Antes de ponerle guardar como, ahí usted borra todo y ya le pone el nombre que es. En vez de sobreescribir al otro, vamos a darle otra vez a guardar como y lo guardamos en un documento distinto. Un documento al archivo diferente y no les va a pasar nada porque después entonces pueden interferir en el documento. Mire cómo me quedó el mío. Vio qué bonito. Yo le puse el colorcito. ¿Ya? Sí, profe. Con los mismos espacios y todo, nada más que le agregué esto. Ahora le digo cómo lo hice y todo. Bien, ahora voy a mi Word. Bien, ¿a qué hora se termina esta hora? A las 10 y 35. Estamos perfecto en tiempo. Bien, voy a explicar, Angeli. Necesito, por favor, un estudiante que mientras yo estoy en mi Word, me dé las indicaciones de la misma. ¿Quién me puede colaborar? ¿Se va a contar para su ejercicio o es una parte? No, no, mi amor, es porque voy a dar las indicaciones, pero quiero que me digan porque se me escapa, porque si no, entonces tendría que abrir aquí nuevamente. ¿Me explico? Es para solamente quedarme en Word. Nosotros le damos las indicaciones mientras usted modifica el documento. No, 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 mi amor, me voy a meter en Word para, por lo menos, por alguna pregunta y quiero que me vayan diciendo, no, yo lo voy a solucionar. Yo le voy a dar una foto. Lo que les quiero explicar. Bien, tenemos tiempo, que es lo importante. Por favor, si usted no comprende algo, me lo hace saber, ¿sí? Ya voy a entrar a mi Word. Ya aquí Angeli me hizo algunas preguntas que quizá, Angeli, explicándote nuevamente. Ahora bien, usted va a recibir, anote ahí en su apunte. Hoy mismo, antes que se termine la clase, le voy a mandar otro documento que es el que usted va a trabajar, que dice piropos. ¿Oyeron? Que ese usted le va a decir habilitar edición. Por eso fue que les dije en repetidas ocasiones, no me haga nada todavía, espere que yo le envíe documento. Bien, voy a mi Word. Voy a mi Word aquí. Bien, jóvenes. Primeramente, voy a comenzar con el tema de los márgenes, para que usted entienda esta parte. Es decir, vamos, primeramente, este tema es más complejo y después lo de las viñetas, ¿sí? Lo que a ustedes les piden, aquí en esta parte, le piden, le piden los márgenes, le piden exactamente de tres centímetros cada uno. ¿A dónde me voy en márgenes? Me voy aquí, ¿a dónde dice? En este caso estoy buscando todo. Inicio. Buscar todo para posterior explicarles. Bien, me voy a donde dice disposición, jóvenes. Me voy donde dice márgenes. Bien. Una vez que le doy clic izquierdo donde dice márgenes, me voy donde dice márgenes personalizados. Nuevamente le doy clic izquierdo. Espero que piense un poquito. Y aquí le voy a poner tres centímetros, que es lo que me está pidiendo. Tres centímetros. Tres centímetros. Aquí en esta parte no pongo nada. Lo dejo así, cero. Luego aquí le voy a dar tres centímetros. Usted va a tener su tiempo, jóvenes, para entregar esto. Sí, hágalo con calma. Esto no se hace apresurado. Si usted de pronto necesita poner la grabación de YouTube, lo hace nuevamente para que lo haga con calma. Una vez que usted le da aquí la configuración de la página para los márgenes, usted le da aquí aceptar. ¿Lo ve? Aceptar. Automáticamente ve que me cambió. Ya lo tengo en los tres márgenes. ¿Sí? Si me están escuchando, hijos míos, si deben hacer alguna anotación, lo hacen, por favor. Quise entrar en el tema de los márgenes. Primeramente, para posterior seguir practicando con los otros brevemente. Bien. Otra parte que me dice aquí es, aparte de especificar tamaño de papel, con todos sus márgenes de tres centímetros. Bien. Definir interlineado doble para todo el documento, guardar el documento. A ver. Creo que era esta parte, ¿verdad? Ajá. El papel tamaño carta. Perfecto. Me voy aquí a disposición. Donde dice tamaño, mire bien, me voy a disposición en la pestaña. Disposición. Dice tamaño y escojo la que me dice carta. Si me está escuchando, le doy clic izquierdo y le da allí y ya. Entonces, ya tengo las especificaciones. Bien. Ahora sí me voy a inicio. Escúcheme bien. Esta es la parte que a usted quizás se le dificulta. Quiero que me preste mucha atención. Bien. Me voy a inicio. Le dice a usted una fuente que es currier. ¿Para qué se familiarice? A ver, currier. Si tiene currier new, está perfecto. Si no tiene la currier normal, puede ser la currier new. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Aquí, cuando dice número, que es el tamaño 8, que es cuando va a ser la cuestión de los lentecitos. Lentecitos. ¿Sí? ¿Sí me están escuchando? Entonces, primeramente vamos a hacer eso que se le ha costado a todo el mundo. ¿Sí? Antes de iniciar con las viñetas, ese le ha costado a la mayoría. Entonces, prefiero iniciar con eso. Ok. Dice así. Insertar en el subtítulo otros una nota al pie. Para eso, usted tiene que tener el documento presente. El documento que ya yo le voy a enviar. Ahorita se lo voy a enviar. Por eso era que no quería que hiciera nada hasta que yo le enviara. Bien. Aquí está la palabra otros, ¿verdad? Bien. Dice que yo allí tengo que introducir una nota al pie al final de la página. Con el símbolo de los lentecitos. Esta nota al pie y dice, el símbolo se encuentra en Winding, para la cual deberá escribir en fuente courier ocho puntos. Y dice, no se confíe de los mismos, algunos pueden fallar. Y me dice que es una nota al pie final de la página. Bien. Aquí ya busqué mi tipo de letra, mi tipo de fuente. Busqué también mi tamaño. Bien. Voy a buscar ahora, ¿qué cosa? Voy a buscar donde dice una nota al pie. Una nota al pie. Bien. Voy aquí. Déjenme buscar una nota al pie. Me voy donde dice referencia, anote. Me voy donde dice referencia. ¿Y qué dice? Insertar nota al pie. Ve que lo dice aquí. Insertar nota al pie. Yo no he dicho insertar nota al final. Miren lo que me está pidiendo allí. Dice, insertar una nota al pie. Dice, insertar una nota al pie al final de la página. Ahí está. ¿Lo ves? Que ya se me puso. ¿Vio? Entonces, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tengo que escribir ahí? Entre comentarios. Los lentes. Ajá. No se confíe. No se confíe. No se confíe. Rofe, ¿a qué se refiere con los lentes? Ya voy, mi amor. No se confíe. Es el símbolo. Es el símbolo, mi amor. Déjame y te digo, mi reina. No se confíe de los mismos, coma. Algunos pueden fallar. Algunos pueden fallar. Bien. Cierro comillas. Respondo la pregunta. Ahora, ¿a dónde me voy? Me voy aquí a donde dice insertar. Miren, en la pestaña de insertar. Presten atención. Mírenme, por favor. Insertar. Y hay algo aquí que se llama símbolo. ¿Ves? Le da símbolo. Yo, como lo tengo registrado, ahí está mi lentecito. ¿Vio? Eso es lo que tiene que hacer. Bien. Pero para el que me preguntó, ya le expliqué lo que debe hacer que extra lo más difícil. Posterior a esto, entro en lo que son las viñetas. Hay una diferencia en símbolo y viñetas. Las viñetas son las que se recomiendan para ponerlos al lado izquierdo. No me confunda viñetas con símbolo. El símbolo lo busca, note allí en su cuaderno de informática. Insertar. Luego símbolos. Insertar símbolos. Cuando voy a buscar símbolos, me debo ir a la pestaña de insertar. Bien. Le doy clic a donde dice símbolo. ¿A dónde me debo ir? A donde dice más símbolos. Me voy ¿dónde? A donde dice Winding. Y busco el símbolo. Una vez que le doy a buscar el símbolo, le doy aquí donde dice insertar. Yo ya no lo hago porque ya yo la tengo registrada. Bien. Hay un código. El código de los lentecitos es 36. Ahora no sé si eso varía de acuerdo al office. Si de repente usted no lo encuentra en el código 36. Por eso a jóvenes que le digo que usted le tiene que hacer calmado. Esto no se puede hacer a lo rápido rápido. Usted se tiene que sentar con dedicación a hacer esto. Bien. Ya esa parte. Ya aclaré dudas con esa parte. Bien. Me voy brevemente acá. Ahora me voy a inicio. En inicio voy a buscar lo que son las viñetas. Lo mismo. Para buscar las viñetas me voy a la pestaña de inicio. Ya yo las tengo registradas. Pero ¿a dónde se va? A definir nueva viñeta. Luego cuando dice a definir nueva viñeta, usted entra donde dice símbolo. Bien. ¿Qué le va a aparecer aquí? Usted tiene que irse donde dice Winding. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Voy a buscarlo aquí. Oye, yo las tengo registradas. Winding. Ahí está Winding. Miren que ya yo las tengo registradas. La carita feliz es el número 74. En cuanto a viñetas. Ya estamos en viñetas. Bien. El dedito hacia arriba es el número 67. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí? La plumita al lado izquierdo es la número 64. Bien. Aclaré dudas aquí. Sigo nuevamente. Voy ahora nuevamente a inicio para aclarar lo de la posición de los números. Allí usted se va aquí a donde dice 1, 2, 3 y ahí usted va buscando el número. Ese es en cuanto. Estamos todavía en el punto inicial donde dice otros. Producen una sutil caída y dice 1.1. Pero usted tiene que estar claro en algo, jóvenes. El 1 va aquí, miren. Voy a irme de aquí. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Voy a irme acá arriba en la parte superior y voy a borrar esto. Bien. Mire. Usted se va aquí. A inicio. Bien. Una vez que usted se va a inicio, una vez que usted se va a inicio, usted va a buscar el número. Vio cómo me apareció 1.1. Ve y usted va a escribir lo que tenga que escribir. Yo aquí por andar rápido hago así. Luego 1.1. Usted se va en inicio. Usted tiene que ver cómo me queda el 1. Vio un 1 y el espacio. Tiene que ver cuándo va a tocar. Luego dice 1.1. ¿A dónde yo me tengo que ir? ¿A dónde yo me tengo que ir? Aquí. ¿A dónde me tengo que ir? Repito. Me voy aquí donde dice inicio. Busco mi listado de número. Primero tenía que utilizar este. ¿Cierto? Luego le doy espacio. Ya. Suponiendo que escribí esto. Y le doy espacio. Ya aquí. Nuevamente me voy en el listado. Donde dice inicio. Y me voy donde están los números. Y debo ubicar el 1.1. ¿Ves? Pero mire cómo aparece el 1.1. Se da cuenta. Este es el orden que usted tiene que poner. El 1.1 tiene que tener un espacio. Conforme donde dice producen una sutil caída de ojos en el receptor. Siga las indicaciones tal cual como están allí. Vaya buscando. Ah, no. Este no se parece. Ah, no. Este tiene mucho espacio. ¿Bien? Ajá. Hay algo que tenían que buscar. Yo creo que ya aquí las dudas las aclaré en esta parte. Voy a eliminar esto. Me quedan 6 minutos. Bien. Hay un símbolo. Voy a buscar aquí. Ajá. El símbolo como la del Peppermint que le llamo yo. Me voy nuevamente donde dice insertar. Y me voy donde dice símbolo. Aquí está. Este, ¿ves? Se los voy a aumentar. Este, ¿lo ven? Este. Ya les digo dónde lo buscan. Lo buscan en insertar. Se van a símbolo. Angeli, ¿la estás viendo, hija? Más símbolos. Sí, pero me parece en Winding. Angeli, es el número 165. ¿Lo ves, Angeli? ¿Lo ves, Angeli? Sí, profesor. Bien. Ahora voy a la parte donde tienen que escribir piropos por piropos. Como este que está aquí, ¿ves? Como el mío que quedó bonito así. ¿Lo ven? ¿Se ve? Que lo ve cada uno centriado con el color y le pone fondo. Ya le voy a explicar cómo hizo eso. Bien. ¿Sí lo está viendo? Sí, profesor. Ajá. Regreso entonces a mi Word. Bien. ¿Cómo hace esto? Dice aquí, agregar en la línea anterior a cada piropo un texto identificando su número. Bien. ¿Dónde usted va? Ok. Usted se va aquí a formas. Mire qué fácil. Y hace así, ¿ves? Y lo busca aquí. Pero le van a aparecer modelos. Puede ir buscando aquí. ¿Ves? Usted si quiere lo puede hacer así sencillo, con esta forma. O si no, se va como yo hice, que lo hice entrecortado. Si lo está viendo, ¿cómo? Usted puede escoger aquí y le pone su fondo. Efectos de forma. Como usted lo quiera trabajar. Yo lo hice de otra forma. ¿Cómo lo hice yo? Ya le digo cómo. Ese es el más fácil para que usted no se complique. ¿Me está escuchando? Estoy buscando acá las indicaciones. ¿Cuántos puntos? Me faltan cuatro minutos. Bien. Dice aquí, agregar en la línea anterior cada piropo un texto identificando su número. Ajá. Esta viñeta del símbolo hace lo mismo para los restantes. Bien. Hay una parte donde dice insertar y dice cuadro de texto. ¿Está viendo? Insertar cuadro de texto. Te puede buscar aquí un cuadro de texto. ¿Lo ves? Esa es otra opción. Le sale así grandote porque lo tengo maximizado. Usted nada más borra el contenido y escribe sobre el mismo. Y entonces para ponerle el fondo, usted se va aquí a diseño donde dice color, color de la página. Si le quiere agregar el fondo, usted le agrega el fondo al documento. Sí, si quiere. Si no, lo deja así. No necesariamente le tiene que poner el fondo. Ok. Ya le dije dónde. Bien. Si no me escuchó, repito de nuevo. Voy a borrarle aquí y le voy a decir de nuevo. Bien. Repito. Usted puede dibujarlo como le dije hace un momento. Lo puede dibujar aquí en insertar. Como le había dicho, se va a formas y elige la forma. Bien. También puede hacer algo. Se puede ir a cuadro de texto. Bien. Y va buscando el que a usted le guste. Sí. También puede ir a donde dice dibujar cuadro de texto. ¿Ves? Mire. ¿Ves? ¿Lo está viendo? Dibujar cuadro de texto. Y aquí escribe. ¿Ves? No se me complique. Después que me lo haga así. Si no le quiere poner el fondo, no le ponga el fondo. Pues si se le hace muy difícil ponerle el fondo. Pero recuerda que todo lo hace aquí. Ven. Inicio. Aquí, ¿ves? ¿Cómo le hice para que se viera así como con rayitas? Ah, porque yo me fui exactamente donde dice aquí el cuadro del texto. Y puse dibujar cuadro de texto. Y esa es la opción que me sale. Y ahí usted lo va cambiando. Lo va trabajando encima de él. También la otra opción es donde se va, donde dice insertar. Por eso es que yo les digo que se familiaricen con las pestañas. Las pestañas son las que estamos utilizando. Por eso me puse una pregunta. También. Para los diseños del corte. Bordes y sombreados. Que hicimos del trabajo pasado. ¿Ves? ¿Qué otros diseños hay? En bordes y sombreados también se puede ir. ¿Ves? ¿Te da cuenta? Ahí está otra opción que lo puede hacer. Suponiendo que quiere este. Le da aceptar. Pero aquí sí tenía que minimizarlo. Ese fue el que yo usé. Bordes y sombreados. Y aquí yo lo achico. Le voy dando su forma. Por eso es que le digo, trabaje con el que usted se sienta cómodo. Creo que ustedes se sienten más cómodos con este de insertar. Es más fácil para ustedes. Más factible. Este. Y aquí busca la forma. En este caso el rectángulo. Y lo va trabajando. Como le expliqué. ¿Ves? Ahí le quita el número. Se va aquí en el formato. Perdón. El número no. El color. Lo pone así. Escribe sobre él. Y después entonces si quiere le da el color. Relleno de forma. Y le puede poner este colorcito. El colorcito que usted quiera. Un colorcito así. Yo creo que le es más factible a usted que está aprendiendo a trabajar este tema de procesador de texto. Le es más fácil así. Y aquí pone su piropo 1. Piropo 1. Y así sucesivamente. Y le va poniendo el color. ¿Sí? Creo que le es más factible. Le di varias opciones, pero no los quiero enredar. ¿Sí? No los quiero enredar. También lo puede hacer en cuadro de texto, como te dije, Laura. Dibujar cuadro de texto. Y entonces me saldría aquí. Gracias.